¿Por qué poco? ¿Por qué? ¿Por qué? Estáis perdiendo terreno. ¡Vamos! Estación de suministros aliada desplegada. Objetivo completado. Blancos eliminados. Estación de suministros desplegable lista. Entrega de armamento. ¡Oh! 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 Entrega de armamento aliada. Enemigo defiende en la zona. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros ajustados. ¡Ah! ¡Se veía que además! ¡Ah! ¡Ah! Enemigo desviende en la zona Y yo lo que pasa Engrantad De lleno Baja confirmada ¡Gaz en camino! 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 ¡Gaz en camino!